Buenas noches, les saluda Marilyn Rivas, bienvenidos al presente avance informativo en directo. A esta hora establecemos un contacto con el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol. Lo escuchamos. Muy buenas noches a todo el país. El gobierno bolivariano de Venezuela informa al país que pese a las antidemocráticas convocatorias realizadas por la dirigencia opositora del país. En el país se encuentra en paz. Salvo 12 focos de violencia que se han reiterado y que poseen como núcleo de violencia central el municipio Chacao del Estado Miranda. Específicamente en el sector de Altamira, en donde una vez más estas acciones terroristas promovidas e impulsadas por dirigentes de la derecha violenta han cobrado la víctima inocentes generando estrago y angustia en la colectividad venezolana. Nuevamente, esta escalada de violencia y de terror emprendida por dirigentes opositores pretende alterar la paz y desestabilizar la cotidianidad de la vida nacional. En el Estado de Carabobo, hace algunas horas, fueron vilmente atacados por los francotiradores los oficiales Jorge David Escandón y Reinaldo Alberto Alvarado, del cuerpo de policía del Estado de Carabobo, específicamente en la autopista del Este, en la vía que conduce hacia Nahuanagua. El oficial Jorge Escandón recibió un disparo de largo alcance directamente en la cabeza, por lo que actualmente se encuentra hospitalizado bajo pronóstico reservado en estado crítico. En el Estado Nueva Esparta, en horas del mediodía, en la avenida Juan Bautista Arismendi, sector La Isleta, fue incendiado un camión perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana destinado al transporte de personal, mantenimiento y labores propias de uso institucional de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la ciudad de Caracas, dirigentes de Voluntad Popular y Primero Justicia, así como otros dirigentes de la derecha fascista, en flagrante violación a la Constitución y a las leyes de la República, se dieron a la tarea de obstaculizar el libre tránsito en las principales arterias viales de la Gran Caraca. Habiendo secuestrado tres gandolas de alimentos pertenecientes a la empresa Polar, las cuales fueron empleadas para obstaculizar el paso de vehículos en la principal arteria vial del área metropolitana de Caracas, como lo es la autopista Francisco Fajardo, las cuales no sufrieron ningún daño y fueron devueltas a la empresa Polar. Todos estos hechos terroristas pretendían afectar el sistema de distribución y abastecimiento del país. Son los resultados de la escalada de violencia desatada por Julio Borges y encabezada por los principales dirigentes de la oposición violenta y criminal. ¿Son estos los aportes que este sector quiere para el país? ¿Es este el proyecto que quieren para la patria? Una vez más, los hijos y las hijas de Bolívar cerramos fila en unión cívico-militar. Ante esta nueva embestida fascista y criminal, el pueblo venezolano, de la mano del gobierno bolivariano, seguiremos trabajando por preservar la paz de la República, muy en contra de estas fuerzas reaccionarias que una y mil veces más serán derrotadas en todos los terrenos. Por un pueblo resuelto a ser libre para siempre. Viva la paz, viva Venezuela. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.